Bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo quiero deciros una cosa, os propongo un reto, si conseguimos llegar en este vídeo a 2000 likes voy a hacer un sorteo de una tarjeta de 10 dólares para que os compréis lo que queráis en Fortnite y lo voy a dar entre la gente que deje un like, se suscriba y ponga un comentario, dicho esto chavales, dentro vídeo. Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos, hoy os traigo un vídeo bastante, bastante interesante hablando sobre nuevas armas que se han filtrado en los archivos del juego junto a la nueva arma que nos han metido hoy, la metralladora ligera, la cual está bastante, bastante bien y chicos se han filtrado en los archivos del juego dos armas nuevas las cuales van a meternos dentro de muy poco y tal vez sea con un modo de juego totalmente nuevo. Deciros chicos que como veis he cambiado la intro del vídeo porque la verdad casi nunca conseguimos llegar a esos 2000 likes, nos quedamos muy cerca y chicos en cada vídeo si conseguimos llegar a la meta de 2000 likes intentaré hacer un sorteo de una tarjeta de 10 dólares entre toda la gente que esté suscrita, deje un like y ponga un comentario. Ya que chicos ya sabéis que yo consigo tarjetas con unas aplicaciones las cuales ya las dije en un vídeo anterior y pues con esas aplicaciones es muy fácil conseguir tarjetas así que se me hace más sencillo sortearlas para todos vosotros ya que son patrocinadores míos y me ayudan a conseguir las tarjetas para vosotros. Vale, dicho esto me dejo de enrollar, vamos a comenzar con esta pedazo de información vale, estaréis viendo primeramente la primera imagen de la primera arma que nos van a meter en Fortnite dentro de tal vez una semana, dos semanas, un mes. No lo sabemos chicos pero son dos nuevas armas, bueno tres armas mejor dicho ya veréis por qué, está bastante guapo, son dos nuevas armas o tres que pues están dentro de los archivos del juego vale, empezamos con la primera pistola, esta pistola sería dual, una pistola dual chavales, está bastante, bastante bien vale, sabéis viendo que es épica. Y esta pistola sería una pistola dual, la típica pistola dual que vemos en casi todos los juegos pues no la van a meter nueva en Fortnite de color épica, no sabemos si va a ser épica y legendaria o azul y épica, no lo sabemos, de momento solamente sabemos que simplemente sale de color épica porque así está en los archivos del juego. Imaginaos chavales ir con unas pistolas duales por el mapa reventando a toda la gente con dos pistolas, yo creo que tienen que tener una muy buena cadencia y la verdad el modo apuntado con estas duales tiene que ser bestial, no sé, dejadme en los comentarios chavales vuestra opinión sobre las dos armas, el arma que os voy a enseñar ahora también, dejadme vuestra opinión en los comentarios ya que quiero saberla porque a mi opinión son de las mejores armas que nos van a meter en el juego yo creo, me las estaría jugando pero yo creo que sí. Esta sería la primera pistola, las pistolas duales que nos van a meter en Fortnite, luego pasamos chicos con, a mi opinión, la mejor arma que nos han metido de momento en el juego, vale, aparte de la escopeta esta que también está bastante guapa y la ametralladora ligera, esta arma sería chicos una pistola de rayos, la estaréis viendo por pantalla, es únicamente legendaria y como veis chicos sería una pistola de rayos, o sea, esto, esto tiene que ser brutal. Dentro del juego imaginaros una pistola de rayos, una pistola que cuando disparas al enemigo, disparas a un metro al lado suyo y a lo mejor la bala, la explosión del arma de rayos le hace impacto y le hace daño al jugador a un metro, o sea, es que tiene que ser esto brutal. Bueno, lógicamente es legendaria, va a costar bastante encontrarla, pero chicos, o sea, esto tiene que ser brutal, tengo muchas ganas de que salga esto en el juego ya que como digo está dentro de los archivos del juego, así que va a salir 100% o 99% como mucho, vale, así que chicos, dejadme vuestra opinión en los comentarios, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un beazo de like, suscribiros si no lo estáis y pues nada gente, adiós. Adiós. Gracias.